resolveremos para ello como vemos varios exponentes aplicamos esta propiedad y dice que cuando hay varios exponentes esos exponentes se multiplican primero va la base con tu paréntesis ahora menos 4 por menos 1 primero los signos menos por menos más 4 por 1 4 o sea más 4 o sea sólo 4 si es que este exponente fuera impar desapareceríamos el paréntesis pero como es par desaparece el menos junto con el paréntesis y va a quedar 2 multiplicado por sí mismo 4 veces a ver lo vamos a colocar acá o sea el exponente te dice cuántas veces multiplicar 2 por 2 4 por 2 8 y por 2 16 y esta es la respuesta